A continuación vamos a hablar de una sorprendente noticia sobre el futuro de Marc-André Ter Stegen. Seguiremos hablando de Erling Haaland y la decisión que ha tomado su equipo de cara a su futuro, del posible trueque entre Griezmann y Saúl y de las opciones que tiene el Barcelona para fichar a uno de los cracks del Bayern de Múnich. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de la fecha límite que ha puesto el Borussia Dortmund en lo que al futuro de Haaland se refiere. El futuro de Erling Haaland está próximo a desvelarse. Si bien el delantero había afirmado que no hablará sobre sus planes hasta el final de la temporada, el Borussia Dortmund tiene una postura muy diferente y no han ocultado su presión para que el jugador termine de aclarar su futuro. Es así como Hans-Joachim Watzke, CEO del club, ha afirmado este miércoles que el jugador de 21 años anunciará su decisión final en un plazo de 4 a 6 semanas como máximo. En una entrevista a la cadena RLT, Watzke afirmó que la prioridad del Dortmund es saber si contarán o no con Erling para comenzar a planificar la próxima temporada. Si decide irse, lo manejaremos como siempre lo hemos hecho. Hemos perdido algunos grandes goleadores en el pasado como Robert Lewandowski o Pierre-Emerick Aubameyang. Encontraremos a alguien nuevo otra vez, aseguró un Watzke que confía en retener al noruego por al menos un año más, a pesar de las jugosas ofertas de clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid. En Can Barça, la llegada de Haaland representaría una inversión y esfuerzo sin precedentes para la directiva. Joan Laporta prometió su fichaje, pero claramente los blaugranas están en desventaja económica para competir con las ofertas de un Madrid o Manchester City. En el caso de los merengues, la negociación podría cerrarse acordando la permanencia del noruego un año más en Alemania, debido a la llegada de Kylian Mbappé en verano próximo. Esta alternativa dejaría satisfechos a los negri-amarillos, pero quizás no tanto al delantero quien desea marcharse este año a un club más competitivo. Sin embargo, el Barcelona no tira la toalla ni mucho menos por el noruego. Laporta confía en que las buenas relaciones con Manu Rayola, agente del Killer, terminen inclinando la balanza en favor de los culés, que le ofrecen al noruego la posibilidad de ser la principal figura del nuevo Barça. En cambio, en el Santiago Bernabéu estaría obligado no solo a compartir protagonismo con Kylian Mbappé, sino también a esperar por la salida de Karim Benzema. El 9 del Dortmund esperaba acompañar a su equipo en el viaje de Escocia para enfrentar al Glasgow Rangers, pero finalmente no logró entrar en la convocatoria del técnico Marco Rose. Según adelantó Bell, el nacido en Leeds aún no puede correr ni rematar balones con facilidad, por lo cual su regreso deberá esperar unos días más. El delantero se lesionó el pasado 22 de enero en el triunfo ante el Hoffenheim, y aunque ya ha regresado a los entrenamientos, aún no concluye su recuperación. Por tanto, esto es lo que ha decidido el Borussia Dortmund con Haaland. Vamos a hablar ahora de Ter Stegen y es que aseguran que Xavi no lo quiere de cara a la próxima temporada. Según informó Marcos de Vicente en el chiringuito de jugones, Xavi Hernández no quiere a Marc Ter Stegen para la próxima temporada y le habría comunicado a la directiva que quiere que lo coloquen en la lista de transferibles para ver si su salida puede dejar una buena cantidad de dinero en las arcas del club. El portero alemán tiene varias campañas dejando rendimientos muy bajos, hasta el punto de ser uno de los puntos débiles del conjunto blaurana en cada campaña. Su nombre ha estado en la cornisa en los últimos meses, pero Xavi Hernández ha tomado la decisión de que no lo quiere en el club debido a que ha elegido a su sustituto ideal, Arnau Tenaz. Según la información de Diario Montero en el chiringuito de jugones, Xavi y su cuerpo técnico creen que Arnau Tenaz puede ser el relevo ideal de Ter Stegen para la próxima temporada, razón por la que el alemán no seguiría para la campaña que viene. El FC Barcelona también estaría trabajando en la llegada de otro portero para el mercado de fichajes si se confirma la salida del alemán. Pero la confianza del club en Arnau Tenaz parece ser la suficiente para que comience a tener minutos de calidad en el último tramo de esta campaña y ser el titular para la que viene. La noticia sorprende debido a que el alemán parecía estar cómodo en el contexto que le estaba dando Xavi, pero el entrenador quiere hacer una revolución importante en el corto plazo y una de las posiciones que quiere cambiar es la portería. Arnau Tenaz es un portero joven de la cantera del que hablan maravillas. Todos lo siguen el día a día del club en sus categorías. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más suena para el Barcelona de cara a la próxima temporada de Gnabry. El mercado veraniego aún está lejos, pero muchos movimientos se están llevando a cabo ahora mismo para obtener prioridad y acercar un poco más a cada club a sus objetivos. El Bayern Múnich ya sufrió las consecuencias en carne propia cuando el Borussia Dortmund le arrebató a Niklas Zoulet por no igualar las pretensiones económicas que exigía el jugador. Ahora los bávaros podrían perder a otra de sus estrellas. Este sería el caso de Serge Gnabry, el hermano que termina contrato en 2023. Continúa sin renovar y los 15 millones de euros anuales desea percibir podría ahora convertirle en la próxima patata caliente dentro del Allianz Arena. Es por ello que está en la mira del FC Barcelona y Real Madrid, sin ser una prioridad en la agenda de ambos conjuntos. Lo cierto es que un jugador de sus características no puede ser pasado por alto con facilidad. Sin embargo, la lista de interesados no termina ahí. Y según ha informado el rotativo alemán Biel, el Tottenham y el Chelsea se han sumado a la carrera por el atacante. Las dos escuadras podrían disputarse una plaza en el podio de opciones que tendrá Gnabry a inicios del próximo año, cuando la lucha por sus servicios se intensifique en media Europa. Por el momento, en la liga, solamente se postulan Barça y Madrid, pero en un escalón mucho más bajo que los pretendientes ingleses. Sumado al reciente interés de Spurs y Blues, ya el Liverpool y el Manchester United había hecho acto de presencia en la puja por el dorsal 7. El Bayern tendrá que hacer sus deberes si no quiere ver marchar a otro de sus baluardes. Si bien las características de Gnabry se adaptan a lo que busca Xavi Hernández en un delantero, el objetivo principal es un 9 como Erling Haaland. El noruego quiere abandonar Dortmund este mismo año pese a tener contrato vigente hasta 2024. Y Joan Laporta sabe que debe ficharle sí o sí para levantar la imagen deportiva e institucional del club. Por el momento, ambos jugadores se mantienen atados a sus equipos y parece que la opción del nacido en Stuttgart solo será evaluada a mediados de la campaña 2022-2023. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible trueque entre Atlético y Barcelona con Saúl y Antoine Griezmann. Barcelona y el Atlético de Madrid valoraron durante gran parte del pasado mercado de fichajes un intercambio por el Antoine Griezmann. Pondría rumbo el Atlético de Madrid. Voy otra vez. Barcelona y el Atlético de Madrid valoraron durante gran parte del pasado mercado de fichajes un intercambio por Antoine Griezmann que pondría rumbo al Atlético de Madrid. Algo que finalmente terminó sucediendo de igual manera. Mientras que Saúl Níguez aterrizaría en el Camp Nou siendo finalmente el Chelsea el destino elegido por el futbolista español para continuar su carrera lejos de Wanda Metropolitano. Con Griezmann regresando al Barcelona el próximo primero de julio y Saúl haciendo lo propio al Atlético de Madrid el intercambio entre ambos futbolistas de cara a la próxima temporada vuelve a coger fuerza. Y más después de que el diario Sport haya asegurado que Xavi Hernández habría dado luz verde a la operación desde el Camp Nou esperando por tanto la misma respuesta por parte de un Diego Pablo Simeone que a priori sí buscaría seguir contando con Griezmann y dar salida a Saúl. Con el intercambio de piezas tanto Atlético de Madrid como Barcelona podrían deshacerse de jugadores con los que no cuentan para el próximo curso teniendo el conjunto azulgrana la posibilidad de poder ser usado como moneda de cambio ya que todavía está pendiente el pago del fichaje de Griezmann reforzando al mismo tiempo posiciones débiles de ambos equipos en un movimiento que veremos si finalmente llega a producirse ya que sería uno de los más destacados del mercado de fichajes de la liga con vistas al 2022-2023 nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!